Las empresas ya no contratan solo por un título. Buscan frontends, estrategas digitales, diseñadores interactivos, programadores de apps. Seguro has escuchado, yo no aprendí nada en la universidad. Tus habilidades y proyectos pesan más en tu currículum. Platzi te da eso, con educación online efectiva. Aprender con solo ver videos no funciona. Los cursos de Platzi son mucho más. Con clases en vivo o disponible cuando quieras. Asesoría de la comunidad para todas tus preguntas. Y profesores como Ran Fishkin, Aleida Solís, Juan y Juan, Alejandro y Juani, Dian, Kevin y otros grandes líderes de la industria. Programa Sitios Web, planea campañas de marketing y social media, construye videojuegos, crea apps móviles, vende online con e-commerce, diseña y posiciona proyectos en internet. En el 2016 vas a encontrar el empleo de tus sueños o a crear tu propia empresa. Suscríbete hoy en Platzi.com